Familia, esta vida se vive solamente un instante, no hay un mañana, no hay un después. El pasado ya pasó, el futuro lo dejo en manos de Dios y este es el momento que me corresponde vivir. ¿De qué tamaño quiere hacer su momento? Y usted depende, todo es cuestión de actitud y de querer. Y el día de hoy queremos cocinar, sí, porque cocinamos tres veces al día, los 365 días del año, pues vamos a hacerlo deliciosamente rico, pero lo más importante, nutritivo. Familia, ¿se le antojan unas encacahuatadas? Pues chequen el dato, muchachos. Son una tortilla de maíz con pollo, cocinado rico, sazonado delicioso, y luego vamos a hacer la salsa con cacahuate, su chile guajillo y una serie de condimentos que no nos van a quedar buenas, nos van a quedar espectaculares. ¿Se les antoja, muchachos? Pues vamos a ver los ingredientes. Adelante con ellos. Los ingredientes para las encacahuatadas de pollo son 400 gramos de pechuga de pollo deshebrada, 6 chiles guajillos, un chile ancho, un chile chipotle en escabeche, una taza de cacahuate salados, dos cucharas de azúcar, 200 gramos de queso panela, tortillas de maíz, las necesarias, y hojas de lechuga para montar y servir. Familia, pues hoy en día a mí me preocupa algo, mucha gente me dice, Jerónimo, yo no tengo tiempo para cocinar la salud. Si usted no tiene tiempo para cocinar la salud, se tendrá que dar el tiempo para curarse en la enfermedad, y eso sí es lamentable, no nos queda más que tomar cartas en el asunto y darnos a la tarea de cocinar bocados saludables. Estas encacahuatadas no son ricas, son suculentamente deliciosas. ¿Y cómo voy a preparar la salsa? Pues chequen el dato, el chile guajillo, pues le quité el rabo y le quité las semillas, el chile ancho, hice exactamente lo mismo. Luego, con el chile chipotle, pues únicamente lo compré en escabeche y lo voy a poner, que ya está molido. Luego voy a poner dos cucharas de azúcar. A mí, en lo personal, me gusta ponerle cuatro. Jerónimo, para que quede dulce, no para que baje lo ácido y me le dé un toque sensacional. Ya que hice esto, familia, voy a comenzar a molerlo con agua. Usted decide cuánta agua le va a poner. A final de cuentas, es únicamente para molerlo, pero si requiere un poquito más de agua, lo vamos a incluir para que se muela fácilmente. Cheque qué receta tan maravillosa y qué fácil es cocinarla. Se va a moler todo perfectamente. Voy a dejar que se vaya integrando, pero mientras esto se va moliendo, voy a preparar mis tacos, muchachos. La pechuga de pollo, pues la compré natural. La puse a hervir con bastante cebolla y bastante ajo y luego, ya que coció, le puse la salecita. Me di a la tarea de desmenuzarla y la tengo lista justo para incluirla en mis tacos, que no son ricos, son deliciosos y lo que le siguen. Me voy a traer mis platos para ir haciendo mis encacahuatadas. Chequen el dato, muchachos. Las tortillas, pues ya tengo mi comal caliente y únicamente, pues las voy a calentar. A mí en lo personal me gusta mucho la tortilla amarilla que trae un sabor, pues más penetrado a lo que es la carne, lo que es el maíz y que nos queda, pero que si bien bueno, díganme si no es cierto, ahí voy a dejar que mis tortillas calienten para poderlas doblar. La salsa, pues hay que dejarla que muela perfectamente bien. No voy a colarla, no voy a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué voy a dejar? Pues que el chile muela muy bien. Déjenme ver si las tortillas ya van calentándose. Mire, ahí hasta una se rompió. Voy a dejar que calienten perfectamente. Ya que el chile está bien molido, familiar, chequen el dato. Lo que voy a hacer, la crema de cacahuate, la voy a incluir. Voy a bajarle tantito, voy a destapar y con mucho cuidado, que no se le vaya a caer la cuchara, voy a ir poniendo la crema de cacahuate para que se vaya integrando. Es una salsa deliciosamente rica. Ahora lo que me falta incluir es la sal. Hay que tener cuidado para que si va a comprar usted el cacahuate salado, pues no se vaya a exceder con la sal. Miren lo que voy a hacer. Ya la mezcla ya no se licuó tan fácil. Voy a apagar, voy a prender, voy a volver a apagar y ahora voy a incluir tantito cacahuate salado, nada más para que quede desquebrajado. Esa es la palabra y que todavía me le dé un sabor mucho más fuerte a cacahuate. Es una salsa maravillosa porque no queda rica. Queda pero que si bien sabrosa. Mire, le voy a dar vueltas al cacahuate con la salsa. No tiene que quedar molido. Es únicamente para que me quede un crujiente que es bien delicioso. Prendo. Gracias, Gamaliel. Y ahí está lista mi salsa. Ahora esta salsa, lo que voy a hacer, déjenme quitar las tortillas porque ya se me van a recalentar y luego no las voy a poder doblar, muchachos. Voy a dejar que se suden mis tortillas ricas para hacer mis tacos. Ahí están. Y mi salsa, familia, tiene sal, tiene todo. Únicamente la vacío en un sartén que está temperado frío. O sea, me refiero tibio. No está hirviendo porque le va a saltar la salsa. Hay que tener cuidado. Jerónimo, ¿cómo queda? Pues chequen el dato. La vamos a menear, pero ya tengo una salsa terminada, muchachos. Miren cómo me quedó. No quedó buena. Quedó deliciosa. Es como le debe de quedar su salsa. Entonces, esta salsa tiene un sabor a cacahuate, pero mágica. Familia, pues vamos a comenzar a hacer nuestros tacos de una forma bien rápida. Ya le decía, la pechuga de pollo, pues debidamente sazonada con bastante cebolla y bastante ajo cuando herví la pechuga. Luego, mis tacos únicamente van doblados, pero sí voy a comer tortilla, pues que tenga suficiente proteína para que no me reviente células el carbohidrato saturado, que es el maíz. Voy a poner los tacos de una forma bien sencilla, sin mayor ciencia, así como lo está viendo. Híjole, qué cosa tan deliciosa. Y usted lo está viendo en tiempo real, cómo estamos preparando estos tacos. Pues ya que están los tacos listos, muchachos, vean cómo le voy a servir justo la salsa con cacahuate. ¡Qué híjole! Dígame a quién o se le antoja esta salsa maravillosa. Luego, lo que voy a ponerle, pues tantito queso panela o tantito queso fresco, únicamente para que me asegure todavía el sazón y el fondo. Y voy a poner cacahuate salados en la parte de arriba para que todavía me dé un sabor crujiente y no puede faltar el tomate y la ramita verde, sí, señor. Y está listo un plato digno de una mesa de relleno, familia. Así de sencillo, así de fácil. Usted lo puede preparar en casa. Familia, misión cumplida. Ahí está la receta. Espero que usted la ponga en práctica en casa y la disfrute comiendo la salud como nosotros. Bendiciones. Continuamos con más Momento de Corte, Momento de Baile. ¡Gracias!